Última fecha de la Copa Saavedra Grupo B, se enfrentaban Real Urquiza, FC y Deportivo Alianza, ambos equipos llegaban sin chances a esta última jornada, sin embargo le sirve el partido de cara a lo que viene, Cristian el árbitro del encuentro, los muchachos listos en el protocolo y pasamos con las formaciones, Real Urquiza salía con Quintana en el arco, Matos, Velásquez, Gómez, Daniel Velásquez, Cercado, Ruiz, Peñalbe, Ramírez, Godoy, Leonel Ramírez, Barbosa y Ovidio Mendoza, acá tenemos el esquema táctico, el 3-2-2 de Real Urquiza que estaba jugando con las camisetas MD, gran participación del arquero Quintana, lo hicieron trabajar y varias veces, Deportivo Alianza respondía con Lucero en el arco, Canales, Chinea, Bernal, Tobar, Torres, Pérez, Dagraca, Díaz, Quijada, Martín, Aguilera, Becerra, Moreno, dirige tácticamente José Valles, acá vamos a ver el esquema, el 2-3-2 con Tobar y Dagraca jugando en ofensiva, buen partido de Canales, Chinea también se mostró sólido y proyectándose al ataque y ahora sí nos metemos en la materia de este lindo encuentro, pedimos disculpas por la demora en el inicio del encuentro, hubo un inconveniente técnico en el predio con la energía, con la electricidad y eso nos retrasó y acá el remate, cómo va Matos con una posición extraña, se tiró como un arquero, la pelota le rosa entre la cintura y el brazo, acá lo vamos a apreciar mejor, sí, extiende la mano, hubo algún reclamo ahí, pero sí, me parece que primero pega en la cintura y después en la mano, finita, el árbitro dio tiro de esquina, recordemos que la fecha pasada Matos justamente no sancionaron un penal con una acción parecida, esto deberá corregirlo el defensor y acá un choque fuerte entre Canales y Leonel Ramírez, Ramírez que se llevó la peor parte el 6, nos comentaba de un golpe ahí en la costilla, esa infracción del 6, no hay mala intención de Canales que jugó rápido, para Dagraca se enojaba Quintana porque decía no nos podemos quedar dormidos ahí, si le va con la rodilla afuera, pero claro, se está protegiendo Canales del choque, no quiere golpearlo y después muy bien Quintana, el arquero el 1 saliendo rápido, había quedado solito, Dagraca que cuando giró lo tenía encima al buen arquero del Real Urquiza FC, buen cruce de China, ahí va Díaz, juega con Canales a ver el 13, Tobar, buena jugada acá en ataque, sigue Dagraca, Bernal, derechazo y salva nuevamente Quintana, después la reventaba Ruiz que también extendía el brazo, ampliaba volumen, hay que tener cuidado con las manos ahí, no le termina pegando pero si le llega a tocar era penal, para Deportivo Aleanza, bien, China, el cambio de frente, Díaz sigue la jugada, Tobar y ahora sí se pone el 1 a 0, lo hizo Francisco, llega a 7 goles, buena, buen torneo de Tobar, vamos a ver la repe, primero este remate de Canales, ahí abre el brazo y después lo cierra Ruiz, impecable la intervención del arquero, Quintana y después si tenemos la segunda, acá la mala fortuna se le escapa la pelota entre las piernas, se había apagado nuestra GoPro Norte, activa tu modo deporte con MD Camisetas, casacas espectaculares, seguirlos en Instagram en arroba MD Camisetas y mira lo bien que trabajan, de hecho recién hicimos unos conjuntos nuevos con nuestros amigos de MD, va Díaz, nuevamente el once Gambetita, da Graca y otra vez salva Quintana, bueno, se venía con todo Deportivo Alianza, que tuvo un gran arranque buscando por todo lado, sacar la diferencia y Quintana que seguía pidiendo una mayor cobertura, estaba solo ahí, da Graca, buena jugada de Díaz, siempre intentando poner varios hombres en ataque Deportivo Alianza y se ha visto una notable mejoría en ese sentido del conjunto rojo que permanentemente busca el arco contrario, acá le queda la pelota, a Ramírez la sacan de cabeza, bien, la buscaba Javier y sale Martín, recupera Cato Bar, juega atrás con China, reclamaba una falta que no dice el juez, siga, siga, y ahora sí Javier y salva Lucero, no llegó cómodo a rematar ahí, Javier Ramírez, después no veíamos qué es lo que pasaba porque el carajito Jano se quedaba con Lucero, hay un contacto, pero no me parece de infracción, no lo termina empujando, pase del 7 de Barbosa y después claro, era el remate con Zurda, le pegó con la derecha Ramírez, acá hacemos la reconstrucción de la jugada, sale rápido Lucero y después se equivocaban ahí al andar, no sé si intentó, me parece que intentó una habilitación en lugar de pegarle al arco, tiro libre para Real Urquiza, Barbosa, le pegó algo mordido, juegan para atrás, ya la tiene Matos, el defensor levanta el bochazo, recupera Deportivo Alianza y se viene la contra, ya había ingresado Becerra con una campera, no debió permitirlo el juez y aquel bombazo tremendo pasaba cerca, claro, ahí tiene que jugar con alguna pechera y con número porque si no es una confusión para el juez, para nosotros, en los relatos, en fin, sigue la jugada, sale de abajo Davy, Velázquez, la pisa el defensor, levanta la bocha Lucero, queda acá, le van a pegar como viene, sí, giró muy bien, pasó cerca el remate de Mendoza de Ovidio, llegaba Real Urquiza que no tuvo muchas situaciones en el partido, pero bueno, son los primeros encuentros, poco a poco el equipo se va a ir aceitando, buen remate de Becerra, primero tenemos esta toma y después sí la otra que le pegaba de media vuelta Mendoza, cuando vemos ahí el anticipo de Jesua Lucero y después sí el control con derecha buscando el palo izquierdo de Lucero, la pelota que pasa cerca, minuto 23, el árbitro que da acá un pique para reiniciar el juego porque se había quedado golpeado su compañero y Moreno lo golpea, se me va a los bloopers, terrible acá sobre Aguilera, claro, el árbitro dice devuelva la pelota y le impacta en el rostro, no, terrible, ahí lo veíamos a nuestro compañero Barney, el pato Vika Domenech, ya lo anotamos en mi libretita azul, a Moreno, nos vamos al complemento, minuto 2, a ver qué nos ha preparado la producción, el bochazo es larguísimo, de Ruiz, buscando bien Martín, devuelve de cabeza y giró perfecto Canales, que ya prendió la moto, lo encontró Ada Graca, ahora sí, Martín defina que está, la tiró arriba, no te puedo creer, se mandó bien el defensor al ataque, pero no terminó bien la jugada, le pegó muy abajo Alan Martín, que tuvo un buen partido, el 3 estaba debutando en Deportivo Alianza, minuto 4, Canales, que las pidió siempre, entró bien Becerra, quedaron una serie de rebotes, Matos acá, qué va a hacer, jugó con el arquero, con Quintana para atrás, ya la pisa, pisa la Golsoni, con quién juego, uy se le adelantó a Aguilera que va a trabar, queda el rebote acá, yayayayay, da Graca, defina que está, excelente, cruce el cierre de Matos, perfecto para sacarle la pelota justo con su pierna izquierda, ante una complicación que tuvo ahí Quintana, uno de los pocos errores del arquero, buena la presión también de Deportivo Alianza, parece que tarda también un segundo más en la resolución Aguilera, y eso le permitió a Matos llegar en tiempo y forma, minuto 6, Martín, Canales, da Graca, qué bien que giró, y lo hizo pasar de largo nomás, resbalaba, sigue el 9, qué buena jugada individual, la pelota caprichosa, pegó en el palo la Golsoni, no quiso entrar, ante una buena remetida, cuando quedaba en el piso, el número 13 Godoy, esto tiene también da Graca mucha movilidad, es un delantero que puede retrasarse algunos metros y jugar, no es el típico 9 de área, y esto en función del equipo le sirve a Deportivo Alianza, que empezó a llegar, a llegar, a llegar, y él no podía concretar entre Quintana, el palo, y algunas resoluciones que le impidieron al conjunto rojo, estirar la diferencia, otra vez Quintana ahí abajo, sacando esa pelota, vemos acá, el remate es del número 6 de Richard Moreno, minuto 10 del complemento, el saque de banda es de Martín, ya jugaron con Torres, va el defensor, lo encontró a da Graca, juega para atrás, ahí sí carajito, perfecto, Canales, Díaz, el 11, que es otro de los que viene haciendo muy buenos partidos, Becerra, traba, Canales y gana, recupera, dice, bueno, volvemos a empezar con Martín, a ver el defensor, toca y toca, Deportivo Alianza, sin apuro, con paciencia, ya levantó la cabeza, Canales, va Martín, por derecha, no encuentra pase, listo, no hay problema, juega con Torres, ya encontró el espacio, buena combinación de Deportivo Alianza a Maga da Graca, va por la derecha el 9, que había arrancado por izquierda, esto es lo que decimos, la movilidad, Torres, le queda la pelota a Becerra, Canales y la pelota se va adentro, se ponía el 2 a 0, hay un desvío en Matos y este vendría a ser el resultado definitivo, me parece que le pega en el brazo justamente al defensor, al número 4, Pablo Matos, esta cámara nos va a sacar todas las dudas, Vienda Graca ganando la última línea, tirando el pase hacia atrás, control de Tobar, buena pisadita a Maga de Becerra y después sí, le pega en el brazo, desvía la pelota y se pone el 2 a 0 para Deportivo Alianza, minuto 12 más 1, juega el arquero Quintana, anticipa bien Martín, sin falta dice el juez, va Chinea, va el 23, ahora sí Tobar, salvó nuevamente Ramiro, que intentó jugar rápido, estaba de espaldas su compañero, no veo infracción, va fuerte pero le saca la pelota y después quedaba solo Tobar, buena conducción de Chinea, ya lo tenía muy encima a Quintana, que salvaba nuevamente a Real Urquiza, le duraba muy poco la pelota, Real Urquiza la perdía rápido, otra vez Quintana con esta bomba, sacándola al tiro de esquina, estamos viendo estas jugadas, que sacaba Quintana y Real Urquiza, no podía sostenerla, le faltó un poco más de manejo, de toque, justamente tiene jugadores para hacerlo, como Daniel Velásquez, bueno no estuvo Castro, que el anterior partido había hecho un buen encuentro, otro remate que salva Quintana y esta imagen que se empieza a repetir los primeros planos del 1, Chinea, que es defensor pero estaba jugando bastante adelantado, dándole proyección ofensiva a su equipo, minuto 22, Mendoza, quiere hacer el cambio de frente y se equivocó anticipó bien Moreno, a ver el 6 y esta bomba y otro palo, bueno, por todo lo que hemos visto en el resumen, quedó corto el resultado, porque Deportivo Alianza llegó, llegó y llegó y no pudo, le faltó esa efectividad para ampliar la ventaja, Lucero juega de abajo con Quijada a ver Moreno, que lindo caño, que tiro el 6, bueno se dio tiempo para todo, Deportivo Alianza hermoso, lo anotamos también en la libretita, control de Zurda y el caño, exquisito lo del 6, que luego jugó con su compañero con Pérez, no había tiempo para más, ganó Deportivo Alianza 2 a 0 ante Real Urquiz FC Alianza 2 a 0 ante Real Urquiz FC